Hola mis viajeros y viajeras, en este momento estamos disfrutando de la nieve en el estado de Georgia. Los invito a ver el video y a suscribirse y no olviden activar la campanita para que sean los primeros en ver los próximos videos. Seguimos aquí disfrutando de la naturaleza, estos hermosos paisajes con la caída de la nieve. En algunos lugares ya los vehículos ya no van a poder salir. Aquí los niños y los adultos disfrutamos mucho de la caída de la nieve. En este estado es la primera vez que neva en el año. La nieve continúa. Aquí vemos que todo está siendo cubierto, los carros, todo lo que está en la parte de afuera, las sillas. El carro lo tuve que dejar en la parte de arriba porque si no, no se puede salir. Aquí estamos viendo los árboles, los de flores. También están siendo cubiertos por el hielo. Aquí hay un camino que va hacia la casa, eso hay que limpiarlo para que no se haga liso. Seguimos disfrutando estos hermosos paisajes. ¡Gracias! 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 La mayoría de los negocios están abiertos. Ahorita vamos a salir a la carretera a ver cómo está el tráfico. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se ve que hay menos tráfico de lo normal. Aquí hay que manejar con más precaución. Y seguimos disfrutando de estos hermosos paisajes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.